En Florida Baby Food Center, tenemos todos los productos aprobados por WIC y sus marcas favoritas. Todos sus productos de WIC en un solo lugar. Durante esta cuarentena, nuestras tiendas permanecerán abiertas en horarios regulares. Estamos tomando todas las medidas necesarias para la seguridad de nuestros clientes y personal, siempre brindándoles la mejor calidad y servicios. Estamos siguiendo las guías establecidas por el CDC y le pedimos su cooperación y paciencia, ya que dejaremos entrar a un cliente a la vez. ¡Gracias!